Hola que tal invaders yo soy Hamemir y el día de hoy tenemos un nuevo teléfono y esta vez se trata de un Sony, el Xperia C5 Ultra, un teléfono que ya habíamos tenido algo muy parecido que era un teléfono que se especializaba sobre todo en las selfies y esta vez es un teléfono igual que se especializa en las selfies pero ahora con una pantalla muchísimo más grande como lo pueden ver tenemos por ahí tres colores que es blanco, negro y menta, el típico color nuevo de Sony por ahí nos vamos a encontrar con 2 GB de RAM, una entrada para SIM, el cual va a ser una SIM nano y va a ser sencilla no tiene la doble ranura que tanto se ha estado poniendo de moda, además nos encontramos con un procesador octa-core el cual va a 1.7 GHz y la marca que lo hace es Mediatek, ahora se está poniendo muy de moda con Sony que traigan estos procesadores Mediatek que algunos han dicho que son muy buenos, otros que no son tan buenos pero algo que si estuvieron arreglando es eso de que los teléfonos ahora se calienten tanto bueno los de Mediatek parece que no se calientan tantísimo también nos encontramos con que tenemos 2930 mAh de batería lo cual típico que Sony viene a decirnos que nos dura hasta dos días que como ya hemos visto en otras reseñas esto puede llegar a ser posible por medio del modo estamina además tenemos su gran pantalla que es de 6 pulgadas el cual tiene una resolución de Full HD y que típicamente tiene la tecnología Mobile Bravia Engine 2 el cual pues como ya hemos visto es muy bueno, le da mayor color a los colores de Sony en sus pantallas y lo que principalmente se ve en este C5 Ultra es su cámara frontal la cual Sony decide poner una cámara delantera y una trasera de 13 megapíxeles para las dos cámaras las selfies parece que salen bastante bien, eso lo vamos a estar probando ahora con la reseña y por ahí lo último que cabría hablar sería de su precio que está alrededor de 7 mil pesos lo pueden encontrar por ahí en 6 mil pesos pero lo normal de encontrarlo es a 7 mil pesos y vamos a abrirlo y tomen, por ahí ya vemos este celular que es enorme vean, esas 6 pulgadas ya se notaron, es una pantalla gigantesca y vamos a ver que más tenemos, por acá tenemos el cable USB a micro USB y los manuales parece que nada más, no sé si por ahí nos falte el cargador de la pared pero varias veces ya va que Sony no nos manda el cargador supongo que si viene pero no quisieron mandarlo esta vez y vamos a sacar el teléfono de su primera bolsa protectora y además estas como pegatinas que tiene para proteger las pantallas por ahí lo tenemos vean eso tiene un acabado glossy muy bonito por ahí en la parte de arriba nos encontramos la camarota de 13 megapíxeles además el flash por un lado tenemos el botón de encendido los botones de volumen el típico botón de abajo para la cámara por arriba nos encontramos el conector plug de 3.5 para los audífonos del otro lado nos encontramos la portezuela para la micro SD que para esto tenemos opción de meterle una micro SD de hasta 200 GB y la nano SIM por abajo nada más nos encontramos el micrófono el hoyito del micrófono y el micro USB bueno pues ahorita que está tan de moda el americano por lo del Super Bowl estoy probando el NFL de Electronic Arts como pueden ver es un juego que le saca mucho jugo a la GPU o sea la parte gráfica del celular y como normalmente sabemos cuando esto pasa los celulares se calientan bastante en este caso el Xperia C5 Ultra hace muy buena gala de sus características que este celular no se caliente casi nada de hecho me impresionó bastante la tapa trasera como ya les había mostrado es de plástico por lo tanto el calor va a pasar directamente en nuestra mano y pues no se siente tan caliente como en otros casos que hemos encontrado teléfonos que son de gama alta y se calientan horriblemente bueno pues en este caso no pasa así y para demostrárselos vamos a enseñarles una de las cosas que nos hicimos que es un termómetro un termómetro por medio de láser vamos a ponerlo en centígrados vamos a ponerlo por la zona a donde está el procesador y a donde más se calienta y tenemos 40.7 grados vamos a probarlo más abajo 31.9 entonces ya pueden ver en realidad cuál es la diferencia que en realidad no se calienta casi nada este C5 Ultra nos toca probar lo que es la cámara y para eso tenemos dos opciones tenemos el botón de acá y la opción de la pantalla pero después de estarlo probando bastante me he dado cuenta que la opción de la cámara por medio del botón tarda muchísimo muchísimo en abrir y luego se traba incluso a veces nos hace fotos fantasma que le voy a llamar que no nos deja hacer en realidad mucho como pudieron ver ahí se tardó añísimos en abrir lo que es la galería entonces por aquí les enseño algunas fotos que tomé a documentos el día de hoy y pues las fotos salen muy muy bien la verdad pero tiene ese gran problema de que es muy lenta en abrir incluso a veces yo pensaba que el teléfono completo se trababa entonces no estoy seguro de por qué sea ya esta última semana que lo estuve probando detecté que a veces se traba muy fácilmente este Xperia C5 Ultra y pues vamos a dejar tantito de lado que sea lento y vamos a hacer la prueba de la cámara ahí como vieron también a veces como que se aburre el teléfono y nos saca de la cámara muy rápido pues vamos a tener aquí a Obi-Wan Kenobi nos va a ayudar como pueden ver tocamos el botón para hacer el enfoque y ya tomamos la foto también tenemos muchas otras opciones por ahí vamos a encender el flash para ver qué tal se comporta en un ambiente bien iluminado con un flash y ahora vamos a apagar las luces para ver qué tal se comporta sin luz ahora sí nos hemos quedado totalmente a oscuras entonces vamos a ver qué tan bien puede salir la foto con flash y vamos a eliminar el flash listo listo ya tomamos la foto vamos a encender las luces de nuevo entonces vamos a ver rápidamente cómo salieron las fotos y pues la foto que hicimos sin flash definitivamente no salió nada entonces digamos que en situaciones muy oscuras no sale nada en situaciones con flash salen muy bien los detalles déjenme decirles como pueden verlo en la parte de los pantalones por ejemplo en la parte de flash con mucha luz también nos deja ver mucha definición y sin flash también es muy buena esta cámara en cuanto a las cámaras como les dije en la parte de la descripción del teléfono tenemos la misma cámara en la parte delantera y en la parte trasera entonces vamos a girar la cámara y por ahí me tienen hola qué tal y pues como vieron tiene flash entonces vamos a ver rápidamente cómo saca las fotos y vamos a irnos al pelo qué tal se ve y pues no se ve muy bien definido quizá nos mintieron un poco sobre la calidad de la cámara pero como pueden ver es muy bueno en realidad no hace muchos detalles pero una foto para una selfie es bastante bastante buena entonces pues con esto terminamos la parte de la revisión de la cámara y pues vamos a dar nuestro veredicto final ya vamos a empezar con el veredicto de este Xperia C5 Ultra el cual es un teléfono que me gustó bastante al principio pensé que le iba a dar alrededor de un 9 9.5 pero a la hora ya de probar la parte de la cámara que es algo de lo más importante de este Xperia C5 Ultra me encontré que es muy buena la cámara pero que a la hora de abrirlo por medio del botón que tiene acá o por medio de abrirlo incluso así normal dentro de la pantalla y es muy lento muy lento en abrirse entonces todos los momentos rápidos que necesitemos sacar la cámara no lo vamos a poder hacer momentos en los que tengamos que hacer una foto pues normal la gente se va a aburrir esperándonos en que saquemos el teléfono y en que empecemos a usar la aplicación de la cámara esto traba muy fácilmente el teléfono entonces sinceramente me gustó mucho que el teléfono no se caliente me gustó mucho la pantalla que es muy buena me gustó mucho la calidad de las cámaras me gustó también que tenga suficiente espacio algo que si no me gustó es que en la parte de atrás es muy fácil que se raye eso no me gustó en definitiva me gustó que tenga NFC eso sí es uno de los teléfonos con mejores características yo creo que ha sacado ahorita Sony para la versión digamos media que está alrededor de un precio de ocho mil nueve mil pesos está bastante bien este teléfono pero eso de que se trabe eso de que la cámara no se abra rápido eso de que esta parte se raye nada más con el uso con que te lo saques y metas del pantalón de repente para usarlo con eso se raya muy fácil la parte de plástico que tiene en la parte de atrás y eso no me gustó entonces el teléfono es muy bueno pero tiene cosas que no me gustaron nada y que lo dejan en muy mal término conmigo entonces yo sinceramente el teléfono no lo recomendaría por esa parte de que es tan lento y se traba para abrir la cámara no lo voy a recomendar la verdad el teléfono me gustó mucho como les dije y pues se va a llevar un numerito de un siete no yo creo que le vamos a dar un ocho porque tiene buenas características nunca se calentó y nos permitió jugar bien pero si lo importante que este teléfono lo importante es la cámara lo echó a perder sinceramente yo creo que un ocho le iba a dar un siete pero el ocho se lo lleva por las características entonces el Xperia C5 Ultra pantallota muy bueno pero se lleva un ocho ya saben por qué yo fui Jame Mir si les gustó el teléfono si les gustó el video déjenos sus comentarios allá abajo denle un like a este video suscríbanse si les gustó y nos vemos la próxima adiós